Pero para qué necesitamos 28 organizaciones políticas, para qué, para que nos mientan, para que nos sigan robando, para que sigan siendo un desengaño para negociar, pero ya que pasa, esos partidos políticos nos cuestan 2 millones de dólares cada mes, el sistema de partidos políticos, 1.235 millones de pesos al año, más de 100 millones al mes. Señores, pero miren, yo digo, y el loco que estamos, es que hemos perdido el juicio. Ustedes saben que este es un país todavía pobre, porque es un país rico, pero lleno de pobres. ¿Por qué? Porque un grupito se lo coge casi todo y deja la gran mayoría con muy poco o con nada. Y encima de eso, lo que nos roban desde el poder, cuando están abajo, lo tenemos nosotros que mantener, darle 100 millones de pesos todos los meses, señores, 3 millones y medio de pesos todos los días, sábado, domingo, viernes santo, 25 de diciembre, 1 de enero, 3 millones y medio para los políticos. Díganme, ¿ustedes saben lo que podemos hacer aquí en Maho, con 100 millones de pesos todos los meses, en manos de hombres y mujeres honorables, con un plan de desarrollo integral de la provincia? ¿Qué no haríamos? ¿Y por qué dárselo a los políticos, si ese dinero es nosotros los ciudadanos? Entonces, todas esas preocupaciones son las que nos mueven a procurar y motivar la unidad de los ciudadanos. Porque, como les reitero, el poder está en Dios y en nosotros los ciudadanos que somos el pueblo.